Un día como hoy llegó Jesús a mi corazón Y me tocó, me transformó Un día como hoy llegó Jesús a mi corazón Me perdonó, mis pecados llegó Cuanto quisiera yo poder sentir tus abrazos otra vez Me salvemos inexplicable que me hace renunciar Anhelo yo empezar otra vez La felicidad de todo mi ser Empecé a desear Ese es mi deseo Mirando al cielo Entregándote todo mi amor Volver a empezar Amar otra vez Volver a empezar Amar como ayer Volver a empezar Amar otra vez Yeah Volver a empezar Amar como ayer Volver a empezar Y desde mi vida Quiero yo Quiero yo Amar como ayer Volver a empezar 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 Volver a empezar